A gozar, a bailar, a tomar y a divertirse con el cargamento de salsa ¡Fuerco! ¿Escucha bien? Y ese gran tono se cita para ti Todo tiene su final Nada llora para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el lindo clave Solo quiso florecer Y enseñarnos su belleza Y marchito perecer Todo tiene su final Nada llora para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el campeón mundial Todo tiene su final Si no me quieres Dímelo ahora Todo tiene su final A mi bello yo no vengo a llorar Todo tiene su final Ya pa'lante, mamá Y ese rico piano Y ese rico piano Díselo Yo, 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 yo ¡Soy, yo! Yo, 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 you Yo, yo, yo Tengo que recordar Que no existe ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!